¡Suscríbete! ...herrak emane dizkizuegu hemen zaudeten guztioi. Gure deialdiari emandako erantzunagatik. Zinez esaten dizuegu, onge etorriak izan zaitestela. Eskeranitz, bihotz bihotzez manifestazioa posiblegin duzuen hoi. Baita, buzoneo erraldoaian parte hartu zenuten eunda berrogei lagun ere. Eskerrik asko, Bicente Amestoiren gurasoari. Eta detrituzi bere talento eta kompromiso zintzoagatik. Baita ere, matini gure satorralarearen egia denari. Lehenengo agunetik, asiratik, proiektu honen tramitazio prozesu azan zehar gardentasun eta parte hartzea esan salatzen ari gara. Adibide bat jartzearen. Epean aurkestutako alegazioen ebazpenik egonezaren, laureun alegazio baino gehiago, eraikuntza proiektuaren idazketak ez leitu egin dira orain duela gutxi. Haugustiak agerian usten du opakotasuna izaten dela proiektu honen ezaugarri naguzia. Eta ez hori bakarrik, informazioa ematea ere ezbazaie beharrezkoa iruditu eta erritarrek proiektuaren arrizku eta gabezien berri izan dute, satorralaia erriekimenaren bitartez. Hemen bindu garenok, Eusko Jaularitza, Gipuzkoako Foro Aldundia eta Donostiko Udaleko Aginteriei zera ezigitzen digu. Proiektu hau geldia erazi dezatela eta Donostialdeak behar duen garraio publiko motaren iguruko estabai da irekia dadila. Prozesu parte atxaile zabalean erabaki kolektiboa hartu al izateko. Proiektu hau gelditzeko arrazoi asko dira, sozialki, ekonomikoki, zen ekologikoki. Horregatik, bate egiten dugu ana horregi ingurumen eta durralde politikako zaiguruak berak 2000 garren urtean egindako adirazpenekin. Ez da momentu proiektu faraonikoak eriteko. Ezin dugu gauzak egin erritarrak kontuan eduki gabe. Eskubidea dugu informatuak eta kontzultatuak izateko. Batez ere, gure eguneko bizitza eta gure iriko, orainaldia zein etorkizunari eragiten dien gerta erei buruz. Homen gatik, guztiagatik, esaten dugu Donostia maite dugulako metroari ez. Amaitzeko, aspi maratu nahiko genuke, hau ez dela amaiera, asiera berria baizik. Konbentzituta gaude, denon artean gai izango garela, gure iriaren txat, kaltegarria eta behar ezkoa ez den proiektua, geldiarazteko. Eskerrik asko. Aplauzateko, Aplauzateko dugu, Aplauzateko. que han hecho posible hoy esta manifestación, así como a las 140 personas que han participado en el buceo masivo del periódico de Satora Laya. También queremos agradecer a la familia del pintor Vicente Amestoy, que ha cedido su obra para hacer el cartel de la manifestación, a Detritus, que nos ha hecho una ilustración que podéis ver ahí, y a Matín, que nos ha hecho el logo de la iniciativa ciudadana por su talento y el compromiso que han tenido al servicio de una causa tan noble. Desde el primer día hemos venido denunciando la falta de transparencia, de participación en todo el proceso de tramitación de este proyecto. Así lo demuestran las recientes adjudicaciones de los proyectos constructivos, a pesar de no están resueltas las más de 400 alegaciones presentadas en su momento. Ha tenido que ser la iniciativa popular Satora Laya quien ha informado a los ciudadanos de los riesgos y de las carencias de este proyecto. Quienes nos hemos reunido aquí exigimos a quienes gobiernan en el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Donostia que paralicen el citado proyecto y que abran un debate serio en torno a las necesidades en Donostia Aldea en materia de transporte colectivo público y que este debate concluya con una toma de decisión participativa y colectiva. Son muchas las razones para paralizar este proyecto, sociales, económicas, ecológicas y por eso queremos sumarnos a las declaraciones de Ana Oregi, la que es consejera de transportes, que en el 2013 decía que no es el momento de realizar proyectos faraónicos, que no podemos hacer las cosas sin tener en cuenta a las y los ciudadanos. Tenemos derecho a ser informadas y consultadas sobre cuantos aspectos afectan a nuestra vida, al presente y al futuro de nuestra ciudad. Por eso decimos Donostia Maite Dugulaco, Metro Riqués. Por último, queremos decir que esto no es el final del camino, sino un punto de partida. Estamos convencidos de que podemos paralizar este proyecto innecesario y perjudicial para la ciudad. Es que ricasco a usted hoy. Aplausos Aplausos Agintariek zentzu nirabe, donostiaren kaltean. Nola ez dute adituren bat, jartzen beraien partean. Eta botiko utzira itzaten, donostiaren ropakean. Tertsona hauek izaten dute, geilegizko boterea. Eta askotan eman diote, herriari garrotea. Initzialek ez jasotzea, baote badesentea. Eskartzen zaien bakar bakarra, jartzeko dorondatea. Honen atzetik iri bat dute, arrazoz beto betea. Honen atzetik iri bat dute, arrazoz beto betea. Honen atzetik iran. Amiguel! Sieres? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!